Yo no entiendo muy bien ¿Qué nos está pasando? Que ya el aire que respiramos Ya no es como ayer Ya los ríos se secaron Y nadie es culpable Yo no entiendo nada Hombres que se preparan pa' la guerra Hombres que mueren de hambre Yo no entiendo nada Yo no entiendo nada Uno se acumula tanta riqueza Otros viven en la pobreza Pero yo no entiendo nada Yo no entiendo nada Vamos a matarnos unos a otros Y el amor que se muera Vamos a crucificarnos Yo no entiendo nada 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 Hoy yo no entiendo nada Hoy me hablaron de Ajetres Para ver a quien matamos Hoy es más fácil matar Que perdonar por amor Hoy el amor no existe Eso te quieren creer La televisión te vende Te exprime y te maltrata Pero vos no entendés Hay políticos de asesinos Hay democráticos que hablan De paz Pero lo que dan son solo guerra Ya van varias guerras Y no aprendemos todavía Ay, pero yo no entiendo nada Yo no entiendo nada Yo no entiendo nada Yo no entiendo nada Ya sé que no te va a gustar Le cambiarás al canal Lo que quieres escuchar Lo que está en contra de todo Y a ti te hace bien Y a ti te hace bien A ti te hace bien A ti te hace bien Yo no entiendo nada Yo no entiendo nada Yo no entiendo nada Gracias.